La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas Viernes 24 de noviembre de 2017 33ª semana del tiempo ordinario celebramos la memoria de los santos Andrés Dung, Lac, presbítero y compañeros mártires durante el siglo 16 varias familias religiosas anunciaron el evangelio en las diversas regiones del Vietnam mucha gente del pueblo recibió con alegría la buena noticia del evangelio esta aceptación de la fe cristiana fue enseguida aprobada por la persecución durante los siglos 17 18 y 19 a pesar de que hubo breves intervalos de paz muchos cristianos obtuvieron el don del martirio entre ellos hubo bispos presbíteros religiosos religiosas catequistas tanto hombres como mujeres y laicos de sexo y condición diversa el papa juan pablo segundo canonizó 117 mártires el día 19 de junio de 1988 este grupo de mártires estaba formado por 96 vietnamitas 11 misioneros dominicanos españoles y 10 franceses a petición del episcopado vietnamita el mismo papa ha introducido en el calendario romano la memoria del presbítero andrés dung, Lac y sus compañeros oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza venid adoremos al señor rey de los mártires himno testigos de amor de cristo señor mártires santos rosales en flor de cristo el olor mártires santos palabras en luz de cristo jesús mártires santos corona inmortal del cristo total mártires santos amén levántate señor y ven en mi auxilio antífona del salmo 34 súplica contra los perseguidores injustos pelea señor contra los que me atacan guerrea contra los que me hacen guerra empuña el escudo y la varga levántate y ven en mi auxilio día mi alma yo soy tu victoria y yo me alegraré con el señor gozando de su victoria todo mi ser proclamará señor quien como tú que defiendes al débil del poderoso al pobre y humilde del explotador se presentaban testigos violentos me acusaban de cosas que ni sabía me pagaban mal por bien dejándome desamparado gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén levántate señor y ven en mi auxilio juzga señor y defiende mi causa tú que eres poderoso antífona del salmo 34 segunda estrofa yo en cambio cuando estaban enfermos me vestía de saco me mortificaba con ayunos y desde dentro repetía mi oración como por un amigo o por un hermano andaba triste cabizbajo y sombrío como quien llora a su madre pero cuando yo tropecé se alegraron se juntaron contra mí y me golpearon por sorpresa me laceraban sin cesar cruelmente se burlaban de mí rechinando los dientes de odio gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén juzga señor y defiende mi causa tú que eres poderoso mi lengua anunciará tu justicia todos los días te alabaré señor antífona del salmo 34 tercera estrofa señor cuando vas a mirarlo defiende mi vida de los que rugen mi único bien de los leones y te daré gracias en la gran asamblea te alabaré entre la multitud del pueblo que no canten victoria mis enemigos traidores que no se hagan guiños a mi costa los que me odian sin razón señor tú lo has visto no te calles señor no te quedes a distancia despierta levántate Dios mío señor mío defiende mi causa juzgame tú según tu justicia que canten y se alegren los que desean mi victoria que repitan siempre grandes el señor los que desean la paz a tu siervo mi lengua anunciará tu justicia todos los días te alabaré gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi lengua anunciará tu justicia todos los días te alabaré señor hijo mío conserva mis palabras conserva mis mandatos y vivirás primera lectura del libro del profeta Ezequiel capítulo 28 oráculo contratiro ciudad orgullosa en aquellos días el señor me dirigió la palabra y me dijo hijo de hombre di al príncipe de tiro esto dice el señor se hinchó tu corazón y dijiste soy dios entronizado en solio de dioses en el corazón del mar tú que eres hombre y no dios te creías listo como los dioses si eres más sabio que daniel ningún enigma se te resiste con tu talento con tu habilidad te hiciste una fortuna acumulaste oro y plata en tus tesoros con agudo talento de mercader ibas acrecentando tu fortuna y tu fortuna te llenó de presunción por eso así dice el señor por haberte creído sabio como los dioses por eso traigo contra ti bárbaros pueblos feroces desenvainarán la espada contra tu belleza y tu sabiduría profanando tu esplendor te hundirán en la fosa morirás con muerte ignominiosa en el corazón del mar tú que eres hombre y no dios os harás decir soy dios delante de tus asesinos en poder de los que te apuñalen morirás con muerte de incircunciso a manos de bárbaros yo lo he dicho oráculo del señor me vino esta palabra del señor hijo de hombre entona una elegía al rey de tiro así dice el señor eras cuño de perfección colmo de la sabiduría de acabada belleza estabas en un jardín de dioses revestido de piedras preciosas cornalina topacio y aguamarina crisolito malaquita y jaspe zafiro rubí y esmeralda de oro a filigranado tus arcillos y dijes preparados el día de tu creación te puse junto a un querube protector de alas extendidas estabas en la montaña sagrada de los dioses entre piedras de fuego te paseabas era irreprensible tu conducta desde el día de tu creación hasta que se descubrió tu culpa a fuerza de hacer tratos te ibas llenando de atropellos y pecabas te desterré entonces de la montaña de los dioses y te expulsó el querube protector de entre las piedras de fuego te llenó de presunción tu belleza y tu esplendor te trastornó el sentido te arrojé por tierra te hice espectáculo para los reyes con tus muchas culpas con tus sucios negocios profanaste tu santuario hice brotar de tus entrañas fuego que te devoró te convertí en ceniza sobre el suelo a la vista de todos tus conocidos de todos los pueblos se espantaron de ti siniestro desenlace para siempre dejaste de existir responsorio así dice el señor por haberte creído sabio como los dioses por eso traigo contra ti bárbaros pueblos feroces te desterraré de la montaña de los dioses y te convertiré en ceniza tu esplendor te trastornó el sentido con tus muchas culpas profanaste tu santuario por eso traigo contra ti bárbaros pueblos feroces te desterraré de la montaña de los dioses y te convertiré en ceniza segunda lectura de la carta de san pablo le bautín a los alumnos del seminario de que ving enviada el año mil ochocientos cuarenta y tres la participación de los mártires en la victoria de cristo cabeza yo pablo encarcelado por el nombre de cristo os quiero explicar las tribulaciones en que me veo sumergido cada día para que enfervorizados en el amor a dios alabéis conmigo al señor porque es eterna su misericordia esta cárcel es un verdadero infierno a los crueles suplicios de toda clase como son grillos cadenas de hierro y ataduras hay que añadir el odio las venganzas las calumnias palabras indecentes peleas actos perversos juramentos injustos maldiciones y finalmente angustias y tristeza pero dios que en otro tiempo libró a los tres jóvenes del horno del fuego está siempre conmigo y me libra de estas tribulaciones y las convierte en dulzura porque es eterna su misericordia en medio de estos tormentos que aterrorizarían a cualquiera por la gracia de dios estoy lleno de gozo y alegría porque no estoy solo sino que cristo está conmigo él es nuestro maestro aguanta todo el peso de la cruz dejándome a mí solamente la parte más pequeña e insignificante él no sólo es espectador de mi combate sino que toma parte en él vence y lleva a feliz término toda la lucha por esto en su cabeza lleva la corona de la victoria de cuya gloria participan también sus miembros como resistir este espectáculo viendo cada día como los emperadores los mandarines y sus cortesanos blasfeman tu santo nombre señor que te sientas sobre querubines y serafines mira tu cruz es pisoteada por los paganos donde está tu gloria al ver todo esto prefiero encendido en tu amor morir descuartizado en testimonio de tu amor muestra señor tu poder sálvame y dame tu apoyo para que la fuerza se manifieste en mi debilidad y sea glorificada ante los gentiles ya que si llegara a vacilar en el camino tus enemigos podrían levantar la cabeza con soberbia queridos hermanos al escuchar todo esto llenos de alegría tenéis que dar gracias incesantes a dios de quien procede todo bien bendecid conmigo al señor porque es eterna su misericordia proclame mi alma la grandeza del señor se alegre mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su siervo y desde ahora me felicitarán todas las generaciones futuras porque es eterna su misericordia alabad al señor todas las naciones aclamadlo todos los pueblos porque lo débil del mundo lo ha escogido dios para humillar el poder y lo despreciable lo que no cuenta lo ha escogido dios para humillar lo elevado por mi boca y mi inteligencia humilla a los filósofos discípulos de los sabios de este mundo porque es eterna su misericordia os escribo todo esto para que se unan vuestra fe y la mía en medio de esta tempestad echo el ancla hasta el trono de dios esperanza viva de mi corazón en cuanto a vosotros queridos hermanos corred de manera que ganéis el premio haced que la fe sea vuestra coraza y empuñad las armas de cristo con la derecha y con la izquierda como enseña san pablo mi patrono más os vale entrar tuertos o mancos en la vida que ser arrojados fuera con todos los miembros ayudadme con estas oraciones para que pueda combatir como es de ley que pueda combatir bien mi combate y combatirlo hasta el final corriendo así hasta alcanzar felizmente la meta en esta vida ya no nos veremos pero hallaremos la felicidad en el mundo futuro cuando ante el trono del cordero inmaculado cantaremos juntos sus alabanzas rebosantes de alegría por el gozo de la victoria para siempre amén responsorio corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe Jesús recordad al que soportó la oposición de los pecadores y no os canséis ni perdáis el ánimo fijo los ojos en el que inició y completa nuestra fe Jesús oremos oh Dios fuente y origen de toda paternidad tú hiciste que los santos mártires Andrés y sus compañeros fueran fieles a la cruz de Cristo con una fidelidad que llegó hasta el derramamiento de su sangre concédenos por su intercesión que difundamos tu amor entre nuestros hermanos y que nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Ahora recibamos la bendición de nuestro sacerdote El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén 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 Amén.